¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues aquí pone Early Access Update 44. Yo creo que hay alguna actualización nueva desde que yo compré este juego, que me parece una pasada. Vamos a movernos ahí adelante. El modo desplazamiento es así. Como veis, tenemos un menú bastante importante con un montón de minijuegos, como podéis ver. Hay algunos que no sé ni en qué consisten, pero lo que voy a hacer es poneros los más interesantes. Por ejemplo, el Arizona este no lo he probado. Vamos a meternos en el Shooting Range, que es uno de los que más me gustan. Primero me voy a poner aquí arriba, que desde aquí, pues como podéis ver, es que es una maravilla cómo se ve esto. Pues tenemos diferentes opciones, a ver. Vamos a ir al Indoor Range primero. Luego probaremos el Snape Range. Primero vamos a ir a este. Como veis aquí nos sale en pantalla. Indoor Range, que es un punto para entrenar el tiro. Venga, pues que nos vaya cargando este. Bueno, pues ya estamos en la zona de tiro. Como veis nos sale aquí una pequeña diana. Y aquí podemos marcar la distancia a la que queremos disparar. Vamos a poner 25 metros. Y ya veis que se aleja. Muy bien, esto sería como una especie de zona de entrenamiento como las que utiliza la policía. Como podéis ver, aquí tenemos dos Desert Eagle. Y aquí tenemos una 1911. Vamos a empezar cogiendo la 1911 para que la veáis. Fijaros, que chula. Lógicamente no tiene el cargador, que lo cogemos así. Cargador y balas. Entra. Ahí está. Bueno, ya tendríamos la... Mierda que se me cae. Ya tendríamos la pistola en la mano. Cargada. Y vamos a disparar. A ver. Fijaros donde le he dado, eh. Se me ha ido muy baja. Un 8. Un 7. Y como veis, pues se queda descargada. Como tiene que ser. Le hemos pegado algún tiro a la diana. No todo es muy bien. Vamos a soltar el cargador. Cuidado que le pego al... Cargador fuera. Vamos a dejarla por aquí. Y esto también. Tengo que tener cuidado porque tengo el micro aquí cerca. Vale. Pues eso ha sido los tiros que he realizado con la 1911. Que la tenemos aquí. Vamos a darle a... Que nos ponga uno nuevo. Que eso lo hay que hacer así. 7 tiros, 43 puntos. Eso ha sido con la 1911. Vamos a coger la... Desert Eagle. Aquí la tenéis. Menudo trasto. Venga, cogemos esto. Esto ya es un pepino diferente. Vamos a disparar un poco. Haciendo así. A ver. Bajo. Un 8. Bueno, pues le he atizado... Más veces al... De hecho, yo creo que he hecho un 9. Sí. Fijaos que trasto, ¿eh? Bueno, oye que tengo aquí cosas. Dejarlas ahí. Esta no se cierra. Bueno. Vamos a dejarla ahí. Bueno, pues tenemos estas de muestra aquí. Vamos a poner otra... Otra Diana. Seguimos a 25 metros. Y ahí atrás tenemos una especie de menú. Donde podemos seleccionar diferentes cosas. Vamos a poner... Fijaros lo que hay aquí. Aquí tenemos el M14, si no me equivoco. Y el SCAR. Vamos a coger un SCAR. Un cargador. Vamos a hacer unas pruebas rápidas, ¿eh? Vamos a hacer unas pruebas rápidas, ¿eh? Pero bueno. Venga. Vamos a disparar con el SCAR. A ver, porque debo estar bastante cerca del mueble. Sí. Mierda. Bueno, vamos allá. Vamos a disparar con el SCAR. Metemos el cargador. ¿Cómo se quita el seguro aquí? No, así no. Vale. Semi-automático. Vale. Pues cogemos así. Y vamos a disparar el SCAR. Con este es bastante más difícil darle a mediar. Vamos a gastar el cargador Ya está Ha disparado bastante alto Como podéis ver, pero bueno, ha hecho 160 puntos Fijaros que chula la descarga Madre mía No sé si puedo Tener Mira, puedo bajar esto, que chulo ¿Y esto? También Esto es otro rollo, sí señor Vamos a disparar ahora en automático Para que lo veáis A ver, porque se me cruza Uno con el otro Hay veces que no me detecta bien el Ahí, es que tengo que apuntar Esta la voy a disparar en automático Automático Hay algo Bueno, fijaros que en automático Esto se va de madre Bueno, pues el SCAR Vamos a dejarlo por aquí Pero voy a quitar Esta Para ahí abajo Bueno, vamos a probar otra vez Necesito que de apuntes Hay veces que no va bien esto Esto es un Dragunov Vamos a coger esto ¿Esto qué es? No, esta es no Aquí tenemos rifles de asalto Por ejemplo Fijaros en este Un M4A1 Vamos a cogerlo Ya, pero no tiene mira No mola Vamos a coger otro Este tampoco tiene mira Esto sería un MK18 Hostia, un E85 A2 Vamos a spawnear el E85 Vale, vamos a disparar el E85 Fijaros que chulo Me acerco para que lo veáis bien Con detalle Ya viene con una mira Yo creo que sin aumento Ah, sí, sí Sí que tiene aumentos Vamos a ver Joder, que difícil es de meter esto Vale, esto está en semiautomático No sé dónde tiene el... Aquí atrás Vale, vamos a ver Y dónde se... Ahí Vamos allá Vamos a disparar esta mierda No, no dispara A ver ahora Tampoco Todo este bueno es la pie Como se mueve esto Bueno, pues aquí tenéis El L85 Lo estoy cogiendo ahora Por el frontal Mirad que chulo Igual es aquí el... A ver Ah, es aquí delante Vale Bueno, pues ya tenemos El Sky y el L85 Voy a quitar esto de aquí Vamos a probar ahora Otra vez ¿Cuál podemos probar? Back Esto es un G36 Un AK Vamos a probar el AK El AKM Venga Spawmeamos el AK Spawmeamos esto Y esto Y esto Vale Venga, el AK Bueno, el brillo de la madera Que chulo Bueno Cogemos el cargador Vamos a meterlo Fijaros en el detalle Ahí está Y ahora le ponemos la mira Que esto irá encajado aquí Ahí está Muy bien El seguro está aquí Como todas las... Ahí estaría en semi-automático Y ahí en automático Vamos a disparar primero en automático Espera un momento Que primero voy a... A poner otra... Otra diana Venga, vamos allá Vale, está... En semi-automático Vamos a disparar en automático Una ráfaga Vamos acá El cargador Así Espera Voy a retirar para aquí abajo Para que no estorbe Voy a sacar otro Vamos allá Ahí está Ahora si vamos a disparar A ver Ahí Semi-automático Doscientos cuarenta y cinco puntos Para que veáis Cómo dispara este trasto Vaya pasada Vale Scar El 85 Y el AKM Voy a quitar esto de aquí Vamos a ver Qué más podemos probar No te vuelvas loco Esto no sé qué es Este no lo conozco Pero vamos a probar Algo más bestia A ver Fusiles de... ¿Esto qué es? Hostia, el Barret Venga Vamos a probar el Barret Me cago en la puta De achisme Venga Y venga Vamos a poner la mira Espera Que no pegue con el techo Vamos a poner la mira aquí Ahí Muy bien Cogemos el cargador Mirad las balas Cómo brillan Y ahí está Vale Seguro Y disparo Vamos allá Esto creo que tiene hasta Para poner el bípode Lo que pasa es que Me tendría que andar agachando Y no es plan Vamos a disparar primero Desde la cadera A ver Vaya cómo se mueve esto Madre mía Un momento que voy a... Vamos a poner otra Para que esté limpia Venga Voy a colocarla en posición A ver si soy capaz de darle De apuntar bien Os aseguro que se mueve muchísimo Un 8 Estamos a 25 metros Un 8 A ver si sé cómo Voy a poner la cara en el suelo A ver si sé cómo apoyar El bípode ahí Por curiosidad A ver Igual es así Así Vale Fijaros que así Se queda apoyado Vamos a disparar así Aunque sea Un poco agachado A ver A ver que no veo Madre mía Esto es más difícil De lo que parece Mierda Qué pasa Qué pasa que me he quedado Sin munición No puede ser Ah vale Joder Que tenía el seguro puesto Un 9 Bueno Creo que le he pegado Tres veces en el medio O casi Joder Aquí tendríamos dos rifles De francotirador Unos de cerrojo Vamos a ponernos este Que este está muy chulo Este está muy chulo Ya veréis Vamos a poner otra Hemos hecho 83 puntos Con el barret Vamos a ver cuánto Hacemos con este Lo primero Ponerle la La mira Ahí Fijaros qué chulo este Este es de cerrojo también Cogemos el cargador Este es un 762 Si no me equivoco Y este Lo chulo es que Este el cerrojo a la derecha Yo cojo por aquí Suelto de este lado Y puedo cerrojar Con la mano derecha Vamos a ver Un 8 Vamos a colocarnos en posición Mira Tengo que cerrojar Ese tiro me quedó bajo Tengo que tener un poco más de paciencia Tengo que tener un poco más de paciencia Eso ha sido buena Ya Muy buena Bueno ando ahí eso se me ha ido algo alta Buenísima, ya no me tienen que quedar muchas balas Pues aquí tenéis otro trasto muy chulo Bueno, pues hemos probado el SCAR, el L85, el AKM, el M82 del Barrett Y esta que no sé exactamente cuál es, esto es un Tactical B400 Que no está nada mal, vamos a ver Podemos probar el Vector o el MP5K Venga, vamos a probar el MP5K Aunque también hay un MP5SD El MP542 Un Vector con silenciador Hostia, vamos a probarlo no con silenciador, por curiosidad Hostia, pues es grande Venga Vamos a probar el Vector Hostia, ¿qué ha pasado? Ahora se me ha caído Vale, mira de punto rojo Y el cargador, vamos a ver Ahí está Bueno, ¿y esto dónde coño tiene el seguro? Fijaros que tiene ASA, tiene la de Dios aquí Aquí está el seguro ¿Vale? Esto tendrá alguna palanca para esta Vamos a ver Un momento Joder, vaya silenciador de mis cojones Bueno, con esto le doy muchas veces Fijaros La precisión 207 puntos Con un cargador Ahí va Una ráfaga en automático Voy para allá Madre mía Bueno, a 25 metros, lógicamente En el pecho de un tío Pues lo haría a papilla Voy a enseñaros el draguno Para terminar No, vamos a coger esto Y de esto Vamos a hacer unos tiros con el dragunoff Y terminamos Venga Vale Voy a ponerlo aquí para que lo veáis bien Esto iría a puestos y No quiero que os fijéis en el detalle de las cosas Fijaros en el cargador del dragunoff Que es una puta pasada Ahí está Y ahí está Y ahí está Vamos a disparar Con el dragunoff Venga Cojo por aquí Y a ver ¿De dónde cojones tiene esto? Ah, vale Hostia, marea un poco Marea un poco porque Porque tiene demasiada sensibilidad A ver con esto la diana Es un logro Y casi le doy a la primera No veo ni las... Bueno, pues ya lo habéis visto Fijaos, es que está hasta desgastado por aquí Y el detalle de la madera Qué pasada Qué pasada Bueno Pues ahora sí Con este tema Vamos a dejarlo por aquí Ya veis que hemos probado un montón de cosas Fijaros el armamento que tengo aquí Este juego es una maravilla Me encanta Así que nada Nos veremos en el siguiente vídeo No sé qué os habrá parecido A mí una pasada No es lo mismo verlo vosotros en el vídeo Que la experiencia de estar aquí de pie Jugando con estos juguetes Porque se hace como muy real Así que os mando un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente A pasarlo bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!